...el teatro y el canto, de los cuales son elementos esenciales para su estructuración. Como ustedes, la Rota Aguacerito de la Institución Educativa Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito de la Institución Educativa Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito de la Institución Educativa Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito de la Institución Educativa Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito de la Institución Educativa Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito de la Institución Educativa Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito de la Institución Educativa Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito Nacional, sede, cumple de hoy. La Rota Aguacerito Nacional, sede, cumple de hoy. La emoción lo queremos dejar con unas hermosas etapas folclóricas colombianas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!